Yeah, Holandia, Radical People Estamos bien traídos, sabemos de quién servimos Aunque venga el enemigo a distraernos, igual seguimos No paramos, sabemos lo que hay en nuestras manos No nos respondemos, al contrario, lo que somos damos Porque tenemos errores y no somos los mejores No miramos nuestras fuertes, tampoco nuestros amores Somos reales, sabemos lo que sí vale Hoy estamos en el barrio, mañana en residenciales No hay igual, no nos mareamos, sepa usted Que somos los que avanzamos y vivimos por la fe Y es que, nuestro llamado es tan fuerte Que ya estamos acostumbrados a caminar entre la muerte Somos la estampida que remete noche y día Somos pueblo radical, el pentinera siempre brilla Nuestra táctica es vacía Entregamos, crecemos gozo y alegría Somos los que vamos allá, pero andamos con el de verdad La vida no para, esta es la estampida Entramos como asaltante en la escena Se rompen las cadenas Llegamos más violentos que lobo en la luna llena Somos la gente de barrio que está arrasando La fuerza del choque que donde va va destrabando Vamos por todo barrio y población Vamos por caser y rumbo, el vivo en la prisión Llevando un mensaje para el corazón No pierdas la esperanza, ponen Cristo tu visión Así que avanza, no te quedes nunca atrás Sigue peleando en esta vida, tú tienes que ganar Así que vamos, tú tienes una oportunidad Cuando mi padre está contigo nadie te puede parar Y a pesar de que tiran siempre con la mentira Se acabó el cuarto clavo, seguimos mirando arriba Tenemos la visión clara en esta vida Seguir sembrando la palabra que te da salida Pero somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad Nadie nos para Esta es la tampidad Pero somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad Nadie nos para Esta es la tampidad Yo no siento como una coa No no para ni una coa Te lo hablo claro, no te hablo en coa No, 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 baja de la canoa Súbate pa' crucero que te ple sale en Amboa No te vayas a equivocar Llegamos acompañados, zumbados, palmaos Somos gente radical Es la única manera de balarte ya Así que tú lo como toras, vuelas a accionar Pero el tiempo social Cuando tienes que saber que Tienes que unirte Es la única manera de que tú Pero estamos en el sentido de tu vida Ahora tienes que saber realmente Te dice el coro Pero somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad Nadie nos para Esta es la tampidad Pero somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad Nadie nos para Esta es la estampida Gracias por ver el video